Bienvenidos a esta nueva cita de dibujo, en esta ocasión me gustaría hablar de un personaje de uno de mis juegos favoritos mientras hago un fanart de él, que es Cloud Strife de Final Fantasy 7. Estoy trabajando en mi cuaderno de bocetos de Honey Mule y como siempre empiezo desde cero con una idea básica de lo que quiero hacer y luego conforme con las formas voy limpiando el boceto. Ahora sí quisiera hablar un poco de este juego y del personaje principal. Aunque ya había jugado algunos RPGs, este fue el primero que me hizo realmente involucrarme completamente en su historia. Mucho tiene que ver la forma en la que el director Yoshinori Kitase tuvo la intención de presentarnos la historia. Y más que nada porque el personaje principal puede parecer alguien duro al principio, pero conforme va pasando y va teniendo estas interacciones que nos empujan a tomar por medio de las mecánicas del juego, nos da a entender que estamos jugando con alguien que pasó por un trauma y que realmente no tiene idea de lo que es él. Y por eso la relación que tiene con Aeris durante el principio o la primera parte del juego nos lleva a sentirnos como lo sentimos todos al final de esta primera parte. No voy a decir el final por si hay gente que lo está apenas jugando por primera vez, aunque el internet es malo y debería haber spoilers por todos lados. Como con los trucos que se van aprendiendo en diferentes medios puedes obligar al espectador, al jugador, al lector de cualquier arte a sentir exactamente lo que tú quieres. Y esto lo manejo en muchas de las cosas que realizo, sobre todo en escritura y en dibujo. A veces nos parece imposible llegar a hacer eso, pero hay estudiosos que han demostrado que es muy fácil si tomas las herramientas que se te van dando de manera correcta. Regresando a la construcción del personaje, me gusta mucho porque no nada más es aprender de él con las acciones que te obligan a tomar a ti, sino cómo lo ven los demás miembros de Avalancha, cómo interpretan al personaje que es Claude, porque algunos lo toman como libertador que los está apoyando a pesar de que es un mercenario. Otros lo ven como el muchacho que siempre fue su amigo de la infancia. Cómo lo ve Rojo XIII como un compañero de aventuras que siempre quiso tener. Sobre todo cómo lo ve Barrett, que quiere influenciarlo a que salga de su coraza. Y cuando llega Edis al grupo de Avalancha, le ayuda todavía más a dejar esa fachada y empezarse a dar cuenta que necesita ir sanando su pasado. Por eso es tan bonito este personaje para mí. Regresando al dibujo, como siempre cuando trabajo con volúmenes que quiero respetar, uso primero el gris frío, aunque debería de tener uno cálido, pero no pienso conseguir más marcadores de alcohol, son bastante costosos. Y ya después le pongo los colores, tratando de no sentirme abrumada, porque usar color para mí realmente es muy pesado todavía. Pero el hecho de que haya usado el gris primero le da el volumen que sí controlo. Y posteriormente, simplemente el color va a darle un poquito de interés visual. En este dibujo hice exactamente lo que nos obligan a hacer en el videojuego. Usar una composición. Es muy bonito hacer composiciones tipo Splash, pero en este caso me tomé mi tiempo para ver qué proporciones quería y quién era el personaje principal que iba a voltearse a ver en la imagen. A pesar de que nuestra mirada se va a enfocar completamente en el rostro de Cloth, vas a inmediatamente por la dirección de la vista del personaje y la dinámica del dibujo, vas a voltear a ver el que trae el buster sword. Así que ahí utilizo una de las trampas de composición en dibujo. Claro que siento que me equivoqué un poco porque podría haber hecho ese énfasis todavía mayor con un fondo cubriendo de colores oscuros el lado del rostro de Cloth para dejar brillar completamente en blanco y en azul el lado en el que está en pose de acción. También estoy muy contenta en cómo me quedó porque en su momento hice muchísimo fanart de este personaje y me gustaría tenerlos, pero muchos los regalé y tal vez no los tengo escaneados o guardados, pero nunca me salió como yo quería. Siempre se veía igualito a los pósters o muy parecidos y nunca tenía ese aire como de ¡Ay, esto lo hizo Laura! Y este tiene completamente el aire de mi estilo, tanto el dinámico como el rostro nada más. Regresando al personaje y al videojuego en sí, y cómo el arte de contar videojuegos largos no es precisamente para esta época. No he jugado los remakes y aunque he tenido muchas ganas de hacerlo, siento que voy a empezar a criticarlos solamente porque no se parecen nada al videojuego 3D de bolitas palitos que jugué hace milenios. Pero me estoy perdiendo la oportunidad de verlo con gráficos bonitos y una jugabilidad completamente diferente. En algún momento me daré el tiempo para poderlo jugar. Y creo que esta historia sí merece ser recontada con los estándares de la vida actual, porque tiene muchos mensajes superpuestos, no solamente del autodescubrimiento, de la autosanación, problemas políticos que están vigentes, la ecología, la corrupción en las grandes empresas y cómo es que nos convencen a todos de que todo está bien y nada malo va a pasar. Así que sí creo que se mereció este remake y todos los juegos que han hecho y todas las versiones y todas las películas que se han recontado de este juego en particular. Final Fantasy VIII también tiene muchos fans y resonó con muchas personas por su temática romántica, que es lo que siento que tiene de más. No le han hecho un remake. Para terminar el dibujo, para terminar el dibujo le puse unos pequeños detalles con bolígrafo de gel de Sakura y también lo terminé delineando para darle jerarquía a las líneas con un brush pen de Sakura también. Esto lo hago para que se vea la diferencia y la importancia de cada uno de los dibujos. Y también agrega más profundidad al efecto que yo quería lograr de darle más énfasis al cloud que trae la Buster Sword y que el otro es un poquito más el fondo. Esta vez estamos escuchando música de Dormio dos temas de Distant Dreams que se interlinken a City Liant. Muchísimas gracias por ver y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!